Muchas gracias. Yo manifesté mi opinión desde un principio sobre este tema y señalé públicamente de manera abierta que no había elementos para considerar la desaparición de poderes en ninguno de los tres estados de la república sobre los cuales se presentaron estas solicitudes, ni en Veracruz, ni en Guanajuato, ni en Tamaulipas. El contexto de la presentación de estas solicitudes está en el marco de diversas problemáticas que viven esos estados y muchos estados más del país, problemáticas relacionadas con los temas de seguridad pública esencialmente. Desde mi punto de vista, en un tema tan delicado como la seguridad pública, lo que debe prevalecer es la colaboración, colaboración entre los diversos niveles de gobierno municipales, estatales y federal y también la colaboración entre las diversas fuerzas políticas. En efecto, desde el punto de vista formal, no se cumple ninguno de los supuestos para la desaparición de poderes, no se quebrantan los principios del régimen federal, no hay abandono del ejercicio de las funciones de los titulares, no están imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, no se prorroga su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados, y no se han promovido o adoptado formas de gobierno o bases de organización políticas distintas a las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República. Por eso digo, en otras palabras, que los supuestos que establece la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución para la Desaparición de Poderes en un Estado de la República no se da. Hago votos para que las fuerzas políticas al interior de los estados y para que las fuerzas políticas a nivel nacional, así como para que los diversos niveles de gobierno municipal, estatal y federal, lleguen a puntos de concordia, de acuerdo y de colaboración para trabajar juntos por la seguridad pública en todo el país. El dictamen es acertado, por lo tanto, mi posicionamiento es a favor y votaré a favor de este dictamen. Gracias por su atención.